Luego de que Esteban Villegas Villarreal solicitara una licencia de carácter definitivo al cargo de alcalde, era evidente que ya se perfilaba otro político para este puesto, y no necesariamente el suplente, dice la regidora Gina Camposano. No, bueno, ya veíamos venir esta situación de la respuesta de Pancho Gutiérrez, de que no iba a tomar aquí protesta, yo creo que porque le duele un callo, ¿verdad? Entonces ya se solicitará que el Congreso defina quién manda o quién ordena el PRI que sea aquí el nuevo presidente municipal, ahí se están hablando de varios personajes, yo creo que todo se definirá de acuerdo al que ellos hayan decidido que sea el candidato a la presidencia municipal, y ya le darán su premio de consolación que vendrá siendo los meses que quedan de esta presidencia municipal. ¿Quién se perfila para el cargo? Pues están, se menciona mucho Carlos Contreras, vamos a ver. Esto fue lo señalado en entrevista por parte de la regidora panista Gina Camposano, con la imagen de Martín Rodarramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.